El Comité Nobel ha otorgado el premio a los estadounidenses Paul Milgrom y Rod Wilson por sus teorías sobre las subastas y la fijación de precios. Rod Wilson demostró por qué quienes hacen apuestas tienen a apostar por debajo de su propia valoración del valor máximo de la mercancía. Están preocupados por la maldición del ganador, esto es, pagar demasiado y perder. Paul Milgrom formuló una teoría más general de las apuestas que no solo permite que varíen los valores comunes entre los diferentes apostadores, sino también los valores privados. Los ganadores fueron anunciados el lunes en Estocolmo por Goran Huxin, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias. El premio pone fin a una semana de premios Nobel en un momento en que gran parte del mundo está experimentando la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial debido al impacto de la pandemia del coronavirus.